Ya lo nuestro se terminó Y lo mejor será partir Lloro si escucho tu nombre Recuerdos me llegan Que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Y nuevamente con ustedes El compaso carisma de Tico Ramírez Este es el final de aquel amor Que siempre soñé llevar al altar Y le lloro si le lloro Y no me importa que piensen de mi Y en la calle me ven llorando Y no se preocupen Pronto me pasará Pronto me pasará Corazón, corazón ya no sufras Corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras Corazón ya pronto pasará Corazón, corazón ya no sufras Corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras Corazón ya pronto pasará Tu me dejaste sufriendo Tu me dejaste sufriendo Y crees que por ti estoy muriendo Tu me dejaste llorando Muy pronto me verás sonriendo Y este es el sabor que caracteriza a El Pompazo Sí, sí, sí ¡Rica! Corazón, corazón, ya no sufras Corazón, corazón, ya no llores Corazón, corazón, ya no sufras Corazón, ya pronto pasará Corazón, corazón, ya no sufras Corazón, corazón, ya no llores Corazón, corazón, ya no sufras Corazón, corazón, ya pronto pasará Sabrosita